Esta es una reunión que, la verdad que es la secuela de una serie de reuniones que ha tenido este comité de diálogo. El comité de diálogo está encabezado por el canciller y el ministro de la Reforma de China, en realidad el presidente de la Comisión de la Reforma, y del lado argentino la cuestión más operativa la lleva el Ministerio de Economía a mi cargo. Es un mecanismo permanente que permite hacer un seguimiento, un control y una planificación de lo que son las relaciones económico-financieras con China, y producto de lo que han sido todas las reuniones precedentes, fue que en el día de ayer pudimos firmar dos acuerdos de una embargadura muy, muy grande para lo que es el desarrollo del país, y que son los convenios de crédito para la puesta en valor del Belgrano Cargas, del ferrocarril Belgrano Cargas, por un total de 2.700 millones de dólares, y al mismo tiempo algo tan pero tan importante para la Argentina, como es la producción de energía eléctrica en un río caudaloso, muy, muy apropiado, como es el río Santa Cruz, por 4.700 millones de dólares. Quiero decir que con estos dos proyectos hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo en la relación financiera con China. Recuerdo ya, creo que fue hace un año, cuando con el Ministro De Vido fuimos a hacer una presentación ante empresarios chinos por una cartera de aproximadamente 19.000 millones de dólares en proyectos de infraestructura, y recuerdo también que algunos hablaban de que fue un fracaso el viaje porque volvimos sin ningún crédito, sin plata. Me parece que esa mala fe que tenían algunos y poca esperanza en que el gobierno argentino pueda concretar proyectos de la magnitud y de la envergadura como son estos, que llevan tiempo, que requieren análisis, procesos de ingeniería, de planificación y acuerdos bilaterales muy importantes que fueron propiciados por la excelente relación que hace 10 años, primero el presidente Néstor Kirchner y después la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, han sostenido de manera inclaudicable con el gobierno chino. Quería ubicar esta agenda en el marco de una visita que es histórica por su significación política, en lo que sin dudas es el mejor momento de la relación bilateral. La reunión que mantuvieron ayer nuestros presidentes se tradujo en resultados concretos con la firma de un número significativo de acuerdos, algunos de los cuales deseo destacar por su importancia estratégica. En primer término, la suscripción de los convenios financieros respectivos que permitirá la puesta en marcha de proyectos importantes para la Argentina como la renovación del Belgrano Cargas, eje principal del trazado del sistema de transporte ferroviario de cargas en el país, y la construcción de las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en la provincia de Santa Cruz. En ambos casos, se trata de negociaciones que llevaron varios años y que concluyeron exitosamente. Néstor Kirchner y Jorge Cepernic